El trabajo municipal es el que espera el vecino, que todos los días estemos en primera fila, trabajando. Yo creo que los municipios van creciendo en la descentralización, van creciendo en la responsabilidad, tienen que crecer en los ingresos, pero aparte porque a los municipios la gente lo tiene al lado. No puede ir a pedir a la provincia, no puede reclamar a la nación, creo que esa es la obligación de los intendentes. Y bueno, creo que con mucho trabajo, mucha responsabilidad, la gente, es decir, en nosotros deposita la responsabilidad de la ciudad, la responsabilidad de su calidad de vida y para eso nosotros nos hemos postulado, para estar al servicio de la comunidad. Tanto la obra como los servicios lo apuntamos siempre a la integración social, a la igualdad de oportunidades, es decir, todo lo que hacemos en cultura, en espacios verdes, en la integración con los túneles, en acción social, todo lo que hacemos en deporte, en cultura, en recreación, lo hacemos pensando en nuestros objetivos. A partir de estos tres años de trabajo se ha conseguido formar un equipo de trabajo importante, con una alta capacidad de gestión, comprometido, que transforma todo el tiempo y eso también se lo agradecemos al intendente porque tenemos un intendente con experiencia, que se levanta muy temprano y pone las pautas a seguir y este equipo que se fue formando en estos tres años, hoy creemos que está a la altura de las circunstancias. El peor mal que tiene la Argentina es la violencia y creo que la violencia es un problema cultural muy grande que está muy vinculado a la inclusión. Si no basta ir a recorrer los barrios y ver el poco nivel de oportunidades que tienen muchas familias, que tienen chicos que no lo mandan al colegio, que están en la droga, es decir, que la sociedad es indiferente, creo que tenemos que terminar entre todos de dejar de mirar el ombligo y mirar al de al lado.